hola amigos nos encontramos de nuevo en el poblado de la rumorosa baja california este es un poblado que se encuentra entre la capital que es mexicali y lo que viene siendo tijuana o antes obviamente el poblado de tecate y estamos visitando de nuevo aquí por la carretera tijuana mexicali este lugar que ya tiene muy buen tiempo que se llama dulce altura si usted lo recordará nosotros fuimos el primer medio que vino a sacar un vídeo de este lugar antes de que abriera y les mostramos todas las ubicaciones hoy en día su panadería que fue con lo primero que arrancaron obviamente sigue verdad trabajando con ricos panes y ahorita que estamos en el mes de octubre está el pan de muerto vamos a ver si nos toca suerte ahorita de verlo pero también ya está trabajando el restaurante las pizzas a la leña los desayunos las cenas y todo lo que es la repostería así que dulce altura es un lugar ya muy visitado todos los que pasan por este camino que es hacia mexicali hasta mexicali justamente en frente de oxxo y de panadería la rumorosa de la cual también tenemos vídeo aquí en el canal si quieren ir a verlo también el pan está muy rico y vean dulce altura siempre tiene verdad visitantes pero obviamente no se puede comparar a los fines de semana donde está todo lleno el día de hoy es un día viernes son aproximadamente las 3 30 de la tarde y está pues relativamente tranquilo vamos a ver qué panes tienen el día de hoy vamos a ver cómo está el pan de muerto en qué diferentes presentaciones lo tienen y vamos a visitar el lugar para que los que no tenía oportunidad de venir vayan conociendo poco a poco entonces aquí está dulce altura panadería y restaurante vamos a pasar para que lo vean la pequeña antes sala para que te sientas aquí cómodamente y vamos a buenas tardes vamos a la panadería y vean amigos aquí está precisamente referente a lo que es el día de muertos la famosa catrina así que parte de esto verdad desde el festejo mexicano el día de muertos es la catrina y obviamente el altar de muertos bien qué bonito han decorado aquí con todos los elementos como el cempasúchil el agua el pan el perro negro aquí está este altar de dulce altura vean es el altar para dulce altura el mejor pan de baja aquí en nuestro canal turisteando bc y aprendiendo fácil y bien vemos aquí lo que es el altar de muertos y obviamente también se incorporaron los típicos marcianos que siempre están aquí en la entrada de la panadería dulce altura y como ya les hemos hecho vídeos sobre este lugar ya les hemos presentado ya el horno de la leña donde bueno es de gas y leña donde pueden ustedes ver cómo preparan las pizzas y obviamente todo lo que piden aquí en este lugar que está sumamente delicioso allá tenemos el restaurante junto con la chimenea al que ya hemos estado asistiendo anteriormente y la panadería se encuentra en la parte superior vean qué bonito se encuentra adornado esta parte donde se encuentra la escalera de entrada y de salida y aquí insistimos con el bello altar y esto es de lo primero que verás aquí al entrar a dulce altura un hermoso altar que obviamente está bien hecho bien decorado con todos los elementos que debe tener aquí pues observamos en la comida el perro el agua las velas y pues obviamente hacia lo que viene siendo restaurante tenemos la parte de la cava que próximamente se estará obviamente inaugurando y aquí nosotros si ustedes recordarán uno de nuestros vídeos del canal fuimos el primer medio que les mostró este lugar cuando no era nada 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 que estaba totalmente vacío y lo estaban construyendo apenas para luego decorarlo la cava donde habrá carnes y vinos y aquí está la hermosa entrada donde tienes que subir a este nivel para lo que es la panadería así que acompáñenos a ver todo el hermoso lugar bien decorado y el delicioso pan que ofrecen aquí ven en cuanto entran tienen la modalidad de pasillo donde pronto encontrarás las tenazas y las charolas para lo que viene siendo la selección de tu pan y también cuentan con pan gourmet y vean pasando lo primero que vas a ver a tu mano izquierda son esos deliciosos pais y pasteles que también puedes adquirir es vamos a decirlo así típico de esta región lo que es el pai de elote y también el pai de manzana así que vas a poder encontrar principalmente estos dos en presentaciones como ven aquí elote en este caso pai de elote chico pai de elote grande y también los pai o pasteles de queso muy también muy solicitados en esta área aquí verán mira qué rico hay un pai de queso con mora un pai de fresa tenemos pai de queso chico grande para todas las presentaciones que ustedes quieran aprovechar pai de manzana pues parece ser que se acabó vean ahorita en este momento no hay pero vean empezando con el área del pan primero están los panes tipo polvorón o galleta vean qué delicioso se ven algo que deben de recalcar de este lugar es que cuentan con lo que viene siendo material de calidad todos los panes están bien elaborados están bien deliciosos y dense la oportunidad de probarlos vean las piedras los típicos cochitos los panes de tres colores los biscuits todo está bien delicioso y de este lado todo lo que es empanadas para los que les gusta empanadas de fresa empanadas de crema empanadas de manzana empanadas de piña hay para todos los gustos y de todas verdad los materiales luego viene la sección de los elotes para los que les gustan los elotes con y sin relleno aquí los que vienen siendo de pasta los que vienen siendo en este caso de piña y estas manitas o este pan de hojaldre está muy muy bueno hay mucha variación de este pan desde de fresa crema y uno que les queremos súper recomendar que es el de guayaba con queso tiene un ligero relleno de guayaba con un ligero toque de queso crema que está delicioso es este que están observando aquí vean con esa con esa cubierta crocante esa cubierta de almendra verdad tostada están bien deliciosos estos panes que están observando ahí se los recomendamos ampliamente y si no pues miren hay de piña de fresa de crema y que mejor que aparte de lo que comas puedas ver cómo se elabora aquí estamos observando en esta vitrina que ellos tienen para que veas cómo se elabora el pan desde muy temprano y obviamente se va sacando en ciertos momentos del día y este pan amigos se lo recomendamos también ampliamente es un pan que lo puedes usar tanto para tus comidas saladas dulces está súper esponjoso súper esponjoso y es un pan sumamente delicioso es de arándanos con un toque de canela está muy rico y si te gusta verdad el pan de toda esta variedad que estás observando aquí está fresco recién hecho vean nada más este panecito ese pan que ustedes acaban de ver lo pueden utilizar para sus sándwiches para su comida y hay en presentaciones grandes y chicas y para los que son amantes de las baguettes hay desde la baguette dulce con arándano o la baguette normal vean por un costo de 40 pesos esa tremenda baguette artesanal muy 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 rica así que para todos hay dulce y salado en dulce altura en la rumorosa baja california vean también hay unas variantes de virotes con chipotle con jalapeño y pues la verdad la verdad les voy a ser honesto nuestro favorito es este pan de arándano que tiene un costo de 60 pesos por todo ese pan que está sumamente delicioso y suavecito 60 pesos en ocasiones después de las 8 de la noche inclusive lo ponen a mitad de precio y si eres amante del pan gourmet ve aquí están estas donas manchosas gourmet rellenas pues a veces de crema de avellana de fresas y las típicas verdad por lo que veníamos a ver aquí el pan de muerto que viene obviamente en presentación con avellanas nueces chocolate chocolate blanco para que tengas algunas variantes del típico pan de muerto verdad azucarado y siguiendo amigos con el pasillo del pan vean nada más las típicas conchitas de todos los sabores las canastitas de piña y hay diferentes precios dependiendo el pan y también por tamaño por ejemplo en el caso de este pie de queso y de zanahoria también está muy delicioso en 25 pesos y los que vienen siendo en este caso como rellenos de membrillo de higo también están a muy buen precio y muy deliciosos ese pastelito este pastelito de queso está muy rico no empalaga también está recomendado amigos la verdad es que el pan que tú elijas aquí está muy bueno y como les decíamos hay una variedad enorme en dulce altura y créanme que están bien elaborados con buen material que lo que más resalta este lugar verdad que cuidan mucho su calidad así que vean nada más cortadillos pastel de zanahoria volteados de piña roles de canela grandes están bastante grandes en comparación aquí con mi mano que es muy grande vean las trenzas de higo todo ese pan lo puedes encontrar durante todo el día en dulce altura aquí estamos acudiendo en una mañana bueno ya casi un mediodía y créanme que está pues prácticamente muy accesible y este pan que se encuentra aquí vean es un pan de muerto con un toque de naranja relleno de higo ese lo vamos a probar lo vamos a hacer aquí en un vídeo para que ustedes también lo vean y vean qué contiene dentro cómo está el higo y qué tan delicioso está muffins de todos tamaños de todos sabores hay unos súper grandes más grandes que el del cosco en este caso el de chispas de chocolate y son muffin como les decíamos en varias presentaciones hasta de plata no tiene así que por elección no nos vamos a poder quejar así que amigos aquí el pan de muerto está ahorita durante este mes creo que hasta el 2 de noviembre van a tener este panecito de muerto en todas las versiones chicas medianas grandes rellenas simples con chocolate sin chocolate etcétera 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 así que aparte de pan podrán encontrar mermeladas miel de abeja panes artesanales y vean nada más para los niños los amantes de las donas donas con oreo con azúcar con chispas de chocolate de fresa de maple de todo hay para que ustedes verdad aprovechen estas donitas y también verdad dentro de su elección tomen alguno de estos panes y ven aquí está lo que les decíamos están ahorita elaborando otro nuevo pan no sabemos cuál pero aquí lo están elaborando frente a sus ojos para que usted vea lo que está comprando y va a comer así que amigos panadería dulce altura no tiene pierde una excelente opción para que aproveches y también puedes llevarte tu lechita chocolate etcétera 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 con lo que lo quieras acompañar así que visiten dulce altura panadería y restaurante en la rumorosa baja california amigos y si lo que andan buscando es un snack un postre citó vean en la entrada tienen estos para elegir desde lo que vienen siendo pasteles pais pasteles completos y pedazos de pastel así que ahí está la cafetería para que tomen un rico cafecito un rico snack un rico postre y también hagan sus compras como quesos aceitunas mermeladas galletas etcétera dulce altura tiene de todo amigos así que restaurante y panadería y bien amigos esto es dulce altura en la rumorosa que les pareció vamos a hacer unas pruebas del pan que seleccionamos y se los vamos a mostrar en otro vídeo para que vean el pan de muerto relleno de tátil tiene una suavidad tremenda y vamos a grabarlo para que ustedes lo vean pan de muerto naranja con relleno de tátil es una cosa verdad que está bastante llamativa y otros panes porque seleccionamos como el que les dijimos el famoso hojaldre de guayaba con queso vamos también a mostrárselos así que amigos esto fue turisteando bc desde dulce altura en la rumorosa baja california acompáñenos en otro vídeo y no se les olvide suscribirse al canal aprende fácil y bien aquí en youtube denle like compartan el vídeo para seguir subiendo verdad y obviamente síganos en nuestras redes sociales de instagram facebook y tiktok como turisteando bc así que amigos no nos resta más que despedirnos desde aquí de la rumorosa y los esperamos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos